¿Qué es la actitud? Es decir algo así, aplastar al equipo contrario. Creo que eso nos faltó, pero hay que conversarlo, hay que analizarlo y hacer conciencia de cada uno de ellos. ¿Qué puntos de 12 posibles en general, el balance de este arranque de estas cuatro fechas? Yo creo que es un balance, el 1 al 10 creo que un 5, apuntamos a más cosas. Creo que es un primer partido que arrancamos el campeonato que todavía nos duele. Creo que era un partido para no perderlo en Cuenca, en las posibilidades. Pero bueno, eso está, se consiguió dos partidos y más este que era la oportunidad para ponernos con todos en la cima. Pero no se pudo, ahora tenemos un partido que tenemos que ganarlo, como sea, y ahí se viene un duro partido que ya después eso se hablará. ¿Lo ven a este Melec precisamente como el rival al cual hay que bajar porque por ahora parece infranqueable? Sí, sí, la verdad que hay que ser consciente. Viene jugando muy bien, viene ganando con una comodidad terrible. Ahora nosotros tenemos que ganar este fin de semana y de eso ir allá y demostrar para qué estamos hechos. Como decimos nosotros, ahí vamos a ver si estamos o no estamos. Sobre técnico universitario, ¿qué se puntualiza de este rival que arrancó muy mal el campeonato? No, y nosotros, independientemente de cómo venga el rival, tenemos que mirarnos nosotros mismos y nosotros lo que queremos son tres puntos, jugar bien, ilusionar a la hinchada y nada, contactarnos nosotros y darnos un mérito en nuestro trabajo.